Música 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 ¡Suscríbete! ¡Qué bonito en esta noche unidos los colectivos para los tecnólogos, los destructores industriales, toda la banda para mi canalito DJ Edwin Har, a Zacaterror! ¡Hola mi carnalito Alex Marius! ¡Ey, hijo! ¡Suscríbete! ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Hoy para saludar a toda la comitiva de Halo Costa 1200 Un saludo muy especial Toda la comitiva para Outer Sign Brian Alder I need to see you here today Tomorrow will be much too late Hola mis grandes amigos de S.A.I. ¡Saludos! Hoy para mandar un saludo para Mi carnalito Oscar Bid Bienvenido compadre Guau ! Sigue la fiesta hoy ! 15 aniversarios de Obardo Miranda Aquí en este mítico lugar El Café Naucalpa ¡Bienvenido! Un saludo muy especial para Saúl Mix Toda la banda aquí presente Dice ¡Qué bonito! ¡Bienvenido! 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 Leobardo, Miranda, esta noche, 15 aniversario. Próximo 13 de agosto, ya en el campamento en Aucarpa, producción de jogging, evento retro, Manuel Palafoc, Max Mania, Chivo, DJ Móvil, Luisa Móvil, Leobardo Miranda. Próximo 13 de agosto, apúntalo en tu agenda. Ya lo sabes, no importa de dónde vengas, todos somos banda. Próximo 13 de agosto, ya en el campamento en Aucarpa, Próximo 13 de agosto, ya en el campamento en Aucarpa, Próximo 13 de agosto, ya en el campamento en Aucarpa, ya en el campamento en Aucarpa, y ya en el campamento en Aucarpa, ya en el campamento en Aucarpa, ya en el campamento en Aucarpa. La banda respeta a la banda, vamos hacia arriba, vamos a seguir bailando. No importa de dónde vengas cuando llegas a Mar diu, todos somos banda. ¡Gracias! 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 Ahora mi carnalito, el Chilver ¡Te va la banda! 1, 2, 3 ¡Chécate eso! Para toda mi gente de Neucalpan Toda mi gente del sur ¡Órale! Primero los del sur ¡Nos vemos! ¡Qué bonito! ¡Oye! ¡Escucha! ¡Ahora sí! ¡Locura total esa noche! ¡Escucha! ¡Locura total esa noche! 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 Hoy vamos a saludar a mi amigo Miki y su esposa Toda la gente de la Resistencia Industrial ¡Órale! ¡Qué bonita fiesta esa noche! ¡Hay que vivirla! ¡Hay que disfrutarla! ¡Bocas como esa! ¡Bocas como esa! ¡Así es que señores! ¡La pista es de ustedes! ¡Adelante! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Vamos a mandar un saludo muy especial para mi gran amigo Rompón y Ratoncito esta noche! ¡Ya haciendo acto de presencia aquí en el Café Nucalpa! ¡Bienvenido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuscríbete! No te pases ¿Sabes una cosa? Ya estás aquí en la Leobardo Fest Sí La fiesta de Leobardo Mejor conocido como el Bebito Fiu Fiu, ¿no? Bebito Fiu Fiu ¡Qué bonito! ¡Wow! De verdad, Leobardo, te estás conociendo esta noche ¡Qué chingón aniversario! Hoy, Garantía Marrios ¡Gracias! Hoy, un saludo muy especial para mi gran amigo Noiser Miranda ¡Bienvenido! ¡Qué chido! Regalos de cumpleaños ya están llegando ¡Gracias! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! River Checa tenso Dice Dice Más fuerte Más fuerte Te escucho Dice Saltando Que bonito se ve desde aquí Toda la banda en movimiento Esto es Sentir la música Gracias Sigue la experiencia del señor Leobardo Miranda ¡Vámonos! Y porque las mujeres también bailan ¡Órale! ¡Arriba las mujeres! ¡Órale! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mujeres! 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 ¡Órale! ¡Mujeres! ¡Qué bonito se siente! ¡Mujeres! 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 ¡Muj La música, véjelo Oye, la sensación más fuerte Más fuerte, la sensación más fuerte Véjelo Toda mi banda preparándose para saltar Saltando, saltando, saltando Oye, la sensación más fuerte Tildo, 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 tildo ¡Qué bárbaro! ¡Excelente música! ¡Polele, polele, polele! ¡Qué bonito se ve uniendo a toda la banda! Ahora toca el turno de toda la banda en medio Porque todos somos banda Uh, dice Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh My 9mm and my 9 in my speaker My 9 in speed when it's not the good of school I'm gonna pull my dick up for the damn something stop The 9 is a classic, I'm not mad, no who you asking? My 9mm and my 9 in my speaker My 9 in speed when it's not the good of school I'm gonna pull my dick up for the damn something stop The 9 is a classic, I'm not mad, no who you asking? The 9 is a classic, I'm not mad at all The 9 is a classic, I'm not mad at all hoy vamos a mandar un saludo muy especial para mi buen amigo bienvenido a mi gente de sonido pentágono para la comitiva la lojota 1200 y el bryan y el bryan 100% leobardo miranda ahi esta el silver y el bryan 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hoy en esta noche se lo quiero dedicar para toda mi banda, los solteros, las solteras Mi banda desmadronza, grito perrón, una, dos, tres Prohibido quedarse parado Hoy un saludo para Montse Hay un saludo para Montse ¡Suscríbete al canal! 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 Llegamos al Movimiento Hard Dance Eso es lo que me gusta a mí Te lo presento el Movimiento Hard Dance en México Hoy con el fascinante Marvivo Saltando Quiero verte con una mano arriba en la que quieras Saltando, saltando, saltando This is Hard Style Para Edwin Hart Hasta que terror Ahora si vamos a hacer la bolita Vamos a unirnos Vamos a hacer la bolita más grande Todos somos bandas Saltando, saltando, saltando Saltando, 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 salt Mi banda Vámonos arriba mi banda Este es el poder De la potencia de orbe Cécala Qué bonito Hoy Leobardo Miranda cumpliendo 15 aniversario Profesionalmente Muchas felicidades hermano Ya viene por ahí Lalo Ya viene Lalo Cota 1200 Para el Versus Qué bonito Hoy un saludo para toda la generación Tecnojete Ha llegado la generación Tecnojete Bienvenido Bienvenido Nota la generación Tecnoja Nota la generación Tecnojete Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.